Padre Luis Toro, aparte de Hebreos capítulo 11 versículo 1 en adelante, ¿bíblicamente dónde aparecen los santos? Si los santos nos sirven de ejemplo, de modelo para nosotros, le voy a dar varias citas. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 en adelante, Filipenses 3.17, Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 en adelante. Dr. José Gregorio Hernández, siervo de Dios, compañero de Los Ángeles, los católicos del mundo, nos sentimos honorables al ver un hermano en Cristo, hoja de vida intachable, ya Dios te ha dado permiso, para que seas venerable. Dr. José Gregorio Hernández, siervo de Dios, compañero de Los Ángeles, el médico de los pobres, el de corazón afable, compasivo bondadoso, el científico amigable, naciste para servir y nunca esperó de nadie. Lo anhelaba, imitar a Jesucristo y trajo del paradimbo la medicina aplicable, se convirtió en un médico notable y en materia espiritual, alumno sumaculado. José, 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 José Gregorio, soy tu devoto, quiero rezarle, con la salud de un pueblo que te venera, veando de Venezuela, José Gregorio Hernández. Dr. José Gregorio Hernández, siervo de Dios, compañero de Los Ángeles, la fe del pueblo cristiano, en tus milagros se expande, en islas, pueblos, ciudades, en islas, pueblos, ciudades, por llanos, campos y valles, en el altar de una casa, y en las voces de las cajes. Dr. José Gregorio Hernández, siervo de Dios, compañero de Los Ángeles, la misa y la comunión, sus fuentes inagotables, el evangelio fue el pozo, donde supo refrescarse, la fe en el Santo Rosario, y en nuestra Virgen del Carmen, en catedrales, basílicas y capillas, de la antima que en sencilla de blanco o negro traje, con sombrero, en hospitales y hogares, llevando salud al mundo, en su gran peregrinaje, José, José, José Gregorio, soy tu devoto, quiero rezarle, por la salud de un pueblo que te venera, dejando de Venezuela, José Gregorio Hernández, José, José, José Gregorio, soy tu devoto, quiero rezarle, la salud de un pueblo que te venera, beato de Venezuela, José Gregorio Hernández.